Un estudio hecho por la Universidad de Costa Rica encontró partículas de químicos en fuentes de agua que son parte de la zona norte de nuestro país. Ante esto, el Ministerio de Salud se encuentra realizando análisis de los componentes mismos que se dan por la producción de piña y otros alimentos. Desde la institución afirmaron que el consumo de agua potable en lugares como Aguasarcas, Pital y Venecia de San Carlos está garantizado y no han recibido reportes de personas afectadas. Tenemos confirmación de que hay alguna presencia de plaguicidas en fuentes de Veracruz, en la zona de San Carlos, y estas han sido sacadas de operación. Asimismo, algunos pozos en Pital que también fueron sustituidos por pozos con calidad potable. De momento, no se piensa en la suspensión del servicio de agua para el consumo humano, al tiempo que los productores han entendido la importancia de reducir el uso de los químicos. Ellos están trabajando muy de cerca hace ya cierto tiempo fomentando las buenas prácticas agrícolas, la reducción del uso de plaguicidas, de mejores fungicidas, herbicidas, así como con acciones de educación para los agricultores. Entonces, creo que por ahí se va a lograr y se ha ido logrando algún efecto. Son varios cultivos, yo no puedo decir que sea solamente la piña o la yuca o los cítricos, es toda una variedad de cultivos que es parte de la economía de la zona y tiene que valorarse dentro de ese contexto, con cierta cautela y vigilando que los impactos no sobrepasen lo que está normado. De parte del Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados, manifestaron que ellos fueron notificados de esta situación hasta esta misma semana. Incluso, ya comenzaron con sus estudios para determinar la gravedad del hecho. Los análisis en la región se han dado desde hace varios años y por el momento no se ha suspendido el consumo de agua para las personas.